Oigan, pues, este, voy llegando a un lugar clásico de la lucha libre a la arena Naucalpan y vine aquí a estacionar mi carro, por allá lo dejé, y este, pues, está en la calle de la arena Naucalpan y... ¡Ah, mira quién me acabo de encontrar! ¡Aló, Hawái 5-0! ¿Cómo están? Mi queridísima diva salvaje. ¿A qué andamos? ¿Vas a luchar hoy? Vamos a la función de Che Boludo. Che Boludo, a festejar su libertad. Sí, a 20 años. Ya, 20 años. Este es la nueva generación de los luchadores exóticos y que además ya lo estoy invitando a un programa que se llama Sin Máscaras y lo voy a llevar a algunas funciones. Oye, sí, hay que ponernos de acuerdo en eso porque no sé si es asistente tuyo, secretario o algo, que no tiene que ver contigo porque me contactó para ver el programa y está. Ah, se sabe criollo. Creo, sí. Sí, es exótico también, así que puedes tú subirlo al gremio. Entonces, nos vemos pronto por ahí, hermana. Ah, me da mentirio. Oye, me da gusto verte, Diva. Te voy a grabar y la verdad quiero presumir a este gran compañero, amigo, luchador, asas, asas, aso. Un gran espectáculo. ¿En dónde te pueden encontrar y contratar? Claro que sí. Bueno, pues en las redes estamos en Facebook como Diva Salvaje, en Instagram como Salvaje Diva. Son las únicas redes que manejo y pues por ahí. Perfecto. Mira, aquí van más luchadores. Gracias, ¿eh? Sí, son nuevos valores y grandes luchadores de la arena Naucalpan. Bueno, pues nos vemos allá en un momento. ¿Quieres una foto? Claro que sí. Mira, tengo tamaño postal. Aquí. ¿Quieres una foto? Ok, perdón. De nada. Bueno, pues aquí esta calle es una calle principal de donde está la arena Naucalpan, de la IWRG. Y bueno, que muchas veces he venido a luchar, pero ahora vengo como invitado a festejar. A festejar. ¿Qué obole? ¿Cómo estamos? Que bueno, a festejar los 10 años, si no me equivoco, o 15 años, de Hip Hop Man. Y la verdad es que me invitó a luchar, pero tengo un compromiso con Julio, alegría, al comediante. Y va a haber una alfombra roja. Y pues nada más vengo a acompañarlo y anunciar como anfitrión el evento. Aquí estamos ya llegando a la arena Naucalpan. Lucha Estelar. Esta es la arena de tradición de Naucalpan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. A ver, fíjate si está toda mi bolsa. No le hayan dado báscula. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pues aquí, mira, de visita, de invitado especial. Ya tiene rato. Ya tiene rato. Pues no me quieren ver porque... No, hay que volvernos a hablar, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Gusto verla. Estoy muy emocionado porque aquí, bueno, tuve grandes triunfos. Pues estuve, tuve la oportunidad de quitarle el invito a Scorpio Junior, de 20 defensas que él tenía. Este, caray, señor, como justiciero, ¿cómo está? Bendito Dios. No, les digo que siempre a donde ande me voy a encontrar personalidades de primer nivel, caray. Y quiero presumirles un gran amigo, compañero, el señor Marcos, justiciero. ¿Cómo estás? Sin nieblas. Qué gusto. Un placer enorme de verte. Igualmente. Pues mira, vengo aquí un ratito a convivir con mi buen Kikop, que me hizo el honor de invitarme a estar aquí un rato con él. ¿Tú cómo te va? Con el favor de Dios. ¿Cómo va la Coliseo de Huacalco? Pues quiero decirte y quiero decirles a todos los que nos escuchan que la Arena, el próximo 16 de octubre, por fecha y por día, cumple 25 años. No manches. Yo me acuerdo que me llevaba el señor justiciero a sus funciones cuando empezaba, ¿no? Estabas haciendo ahí tus primeros pininos como empresario y bueno, ya 26 años, no manches, como 25. 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bonito. Y quiero decirte que todo esto lo hemos podido lograr gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son la parte medular importante. Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Yo pensé que era una onda así como La Parca, pero no. No, 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 no. Esto... Nada que ver. Mi concepto es diferente. La Parca es una caricatura. Yo soy una calavera con mi hormilla. Ay, juezupín. Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Tú también tienes tu propia carrera, tu propio concepto, estilo. Ya tengo 35 años en eso. ¿De veras? Sí, sí. Y además, pues han venido nuevas generaciones, nuevos valores, grandes personalidades que han pasado por ahí, pero también tu hijo está luchando ya más consolidado y consagrado ahí, porque pues se hizo ahí durante 25 años, ¿no? Se hizo ahí. Ahí ha hecho su carrera, ha hecho todo y para mí es un orgullo porque como luchador es mil veces mejor que un servidor. Excelente. Oye, qué gusto. Tú ya no estás luchando, ¿verdad? Ya no, ya. Es lo que le decía yo aquí al compañero hace poco, que ya tengo 66 años, ¿verdad? Entonces... ¿Cuánto? 66. No manches, te ves más joven. Sí, como Dios. No, tú pones aquí a Scorpio Jr. y él se ve más madreado que tú. ¡Guau! Que no oiga, Rafael. No es cierto, chiqui. ¡Ay, qué lo que ella, qué lo que ella! ¿Sigues luchando, brother? Sí, sigo luchando y tengo un recuerdo muy... ¿Vas a luchar hoy? Sí. Un recuerdo muy padre de tu papá. Muchas gracias. Una persona que tuvo un detalle muy bueno conmigo. ¡Órale! No te lo voy a platicar ahorita. No, no, a mí no me gustan cosas personales ni eso. Platíquensele ustedes. Seguramente alguna propuesta indecorosa. Porque no me lo quiere contar, no quiere decir. Pero no, no te preocupes. Yo de tu parte te lo mando a saludar. Sí, sí. Cuídate mucho. Muy fuerte. Aquí vamos a estar, ¿eh? Oye, pues es que estoy subiendo nuevos episodios a mi canal de YouTube para que nos vean y sigan. La verdad es que se ponen muy buenos. Hoy justo jueves subimos nuevos episodios a partir de las 7 de la noche. Y les dije, les dije que me voy a encontrar personalidades. Mi querido Marquitos, no me despido. Estoy a la orden, tinieblas. Igualmente, mi hermano. Cuídate mucho. Me da mucho, mucho gusto. Salúdame a tu familia, a tu familia. Igualmente, igualmente. Y ojalá más adelante podamos estar por ahí para saludarnos, para trabajar y, bueno, pues hacer un contenido ahí, ¿no? Que la gente sepa. Tú sabes que la arena es la casa de todos. Es justo. Ya está. Tinieblas. Gracias a ti. Aquí vamos a estar. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? No te ubico. Black Bear fui alumno de Dunkel. Subió a por aquí. A Dunkel, sí. ¿Cómo está él? Si la foto es de este lado, ¿verdad? ¿Quién no la va a tomar? Sí. ¿Qué pasa? Aquí estamos, hijo, ¿eh? Sí. Órale. Ahí le mando saludos a Dunkel. Órale, salúdamelo, por favor. ¿Qué pasó, Ángel del Amor? ¿Todo bien? Perfecto. Ya listo y preparado para darles en su máquina. Para ganarse. Órale, muy bien. Al rato te veo. Les voy a hacer un paneo. A esos jóvenes de allá, ¿cómo están? Ah, mirad. Déjame saludar. Mi querido Bernardo Guzmán de Lucharte. Próximamente Lucharte y Full en Acción. Perfecto. Saludos. ¿Son tus muchachos? Muy bien. Al rato nos vemos por allá. Ese joven que está ahí es el hijo de Black Terry. Tu papá es Black Terry, ¿verdad? Sí es. ¿Pero no te dedicaste tú a la lucha libre? Me entrené un poco solamente, como dos o tres luchas solamente. ¿Sí? Sí. Oye, qué gusto verte, ¿eh? Gracias. Estás igualito a tu papá. Tú eres más guapo. Ay, muchas gracias. Jijop. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo todo? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Salúdame. O sea, ahora, si nomás porque tú ya vas a organizar el evento, ya te quieres mucho, ¿no? Ah, ya. Y porque te sientes consentido. ¿Cuántos años ya? Ahí están sus 20 mil dólares que me pidió. Ah, no. Así es el patróncito. Te quiero. Te quiero, te quiero. Sí, señor, patróncito. Lo que quieras, ahora sí. Ahora sí, pégame lo que quieras. Gáname las veces que tú quieras. No, no, tampoco me voy a vender. Órale, pues, aquí está la arena Naucalpan. Híjole, si les digo, tiene mucha historia este lugar. Me da mucho gusto estar aquí porque he tenido muchos triunfos aquí en la arena Naucalpan. Y, bueno, han pasado generaciones y grandes luchadores. Oye, ¿cuántos años ya? 20 años como luchador profesional. Y, bueno, hoy celebrándolos en la arena Naucalpan. Muy feliz, muy feliz porque esté usted aquí. A pesar que arriba tenemos realidad, pero abajo somos buenos compañeros. Aquí los empezamos, ¿o qué? Cuando usted me diga. Pues ya. Perfecto, perfecto. Muy bien, mi querido Black Terry. Estoy aquí con, les digo que me sigo encontrando personalidades, leyendas, jerarcas, maestros de la lucha libre. Y aquí les acabo de presentar al hijo de Black Terry. Bueno, aquí tenemos a la leyenda, al jerarca de la lucha libre, maestro. Bueno, siempre lo voy a estar ahí dando crédito, señor. Black Terry, ¿cómo estás? Muy bien. Yo lo veo igualito, qué bárbaro. ¿Qué se toma? ¿Qué hace? ¿Qué se pone? ¿De cremas o qué? Está enterito. Eso no se puede. Mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Pero no le digas nada. Me da gusto verte. Me da gusto verte. Igualmente, mi Black Terry. ¿Cómo vas? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Ya estoy a un paso ahí de cumplir una beca. Un año máximo. ¿Pero ya cuántos años? No, no te digo. Como dijo el americano. No, digo, no digo. No, dilo. Ya se ha estado poniendo el peluche. Porque la estrella ya me pidió su coquita. Ah, mira. Pues dile que ya se venga porque yo me voy en un ratito. Oigan, pues este. Vean esta parte de aquí. Híjole. Me vienen muchos recuerdos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tantas batallas, triunfos, derrotas que tuve aquí. En mi primera etapa de luchador. Los primeros 10 años. No saben cómo me costó. Pero ahora si me traen, les voy a partir todo su mandarín. Y me garras. Ponganme a los que quieran. Ah, decía. Pero bueno, pues ya nos veremos aquí pronto en la Arena Naucal. El pal IWRG de mi querido amigo Marcos Morel. Para que se sientan orgullosos. En el ambiente yo creo que son más de 40, casi 45. Pero estás enterito mi Black Terry. ¿Siguen luchando todavía? Les presentan. Necesito ser. Bueno, pero una leyenda. Un maestro arriba de arriba. Si pones unas llaves y bueno, es un deporte de contacto. Y un azotón, dices, guau. El maestro ahí está dando un gran ejemplo que es un deporte longevo. Porque sí luché el domingo en la Arena Puebla. ¿En la Arena Puebla? Sí, sí. ¿En la Arena Puebla? En la Arena Puebla. Un mano a mano con un chavo de allá. Arraya con Apocalipsis. Sí, yo voy de aquí, luego día y noche. Yo creo que voy a, digo el sábado 20, voy a Pepito. Contra Chú el Guerrero. Y ustedes antes eran pareja, ¿no? Eran los temerarios. Los temerarios. Junto con este. José Luis Feliciano. Con José Luis Feliciano. Le mando un saludo a José Luis Feliciano. Fíjate, lo quería yo hacer como contenido. La gente bonita ya está formada para que se lleven una foto de recuerdo de Ginéblas Junior y Aluche. Ahí está. Saludos. Síganme en mi canal de YouTube, ¿eh? Bueno. Yo, antes de luchar, yo los veía en la Arena Neza, en el Toro de Cuatro Caminos. Y haz de cuenta que, híjole, veías arte arriba del ring. Porque cuando entraban ellos, todos calladitos, viendo una cátedra de lucha libre a ras de lona, con movimientos. Contra los arqueros, contra los diabólicos. Contra los arqueros, no manches. Yo me acuerdo que veía un montón de morrillos así, andaba tú, andaba en otros hijos, y los tratamientos, andaba el signo, andaba... No, 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 era un manjar. Y andaban de un lado para otro, corriendo. Era un manjar ver tu lucha, porque cuando yo te había programado, dije, no, esta es la buena. Bueno, ni al baño, ni comía nada, porque yo quería ver tu lucha. Me da gusto verte, mi doctor. Pues vamos a estar aquí, no me despido. Un saludo para todos. Igualmente, saludos a mis amigos de Jetta. Oigan, pues vengo aquí a la alfombra roja de mi querido amigo Julio Alegría. Yo creo que ya empezó, no sé. Oigan, aquí es el evento de este Julio Alegría, ¿verdad? Sí. Sí, ya empezó, ¿verdad? Ya. Bueno, ya están aquí los boletos. Ah, gracias. Bueno, pues ya llegué un poco tarde, pero... Pues tuve que cumplir el compromiso de la arena Naucarpan. ¿Cómo están? Que si te avistas un... ¡Órale! Ya está, unos pierrotazos. Sí. ¿Soy el utilizador de la vida? Claro que sí, soy Tinieblas Junior. Y sígueme en mi canal de YouTube. ¡Bravo, ídolo! Eres el más mejor del mundo. Eres mi ídolo. Amigo. Amigo. Felicidades. Querido porque luego trae las huesos. A eso me dedico. Sí, sí, sí. Así es, amigo. Vamos a sacarnos una foto. Claro, con todo gusto. Cada vez que yo voy a bailar y a persinar el piso me acuerdo de ti. Sí, hoy no me quisieron poner música, pero estuvo bien. No, bueno, es que si no haces eso no eres Julio Alegría, ¿eh? Oye, felicidades. Muchas gracias, amigo mío. Un honor que estés aquí. Un honor y saludos a todos mis amigos fanáticos de la lucha. Hola. Acá de este lado, ¿eh? Ay, güey, yo estoy acá. Esta es la luz, ¿ok? Esta es la luz, sí. Estoy como Ruquito, ¿eh? Sí, no te preocupes. Vengan, por favor, a vernos al teatro. Aquí nos la pasamos de maravilla. Exacto. Y nos vamos a dar unos chingados muy pronto, ¿eh? Me parecen unos pierrotazos. ¿Cómo ven? Una quebradora, la hurracarrana y la no me niegue, la Nelson. Vengan pronto. Esa está más divertida. Y daremos cerveza gratis. Gracias, Julio. No, gracias a ti. Oye, invita a mis amigos de La Lucha Libre que me sigan en mi canal de YouTube. Y yo quiero invitarlos a que vengan aquí al Teatro Centenario de Joyocan a ver al ídolo, al comediante para mí, el número uno. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vayan a ver a La Lucha, a mi amigo Tinieblas. O sea, una verdadera maravilla. Y ahí vamos, yo voy contigo y también me suena. Y yo te doy unos pierrotazos. Órale. Tú me pones lo que quieras. Órale, yo te pongo unos chistes. Órale. Órale, pues. Felicidades, amigo. Gracias, amigo. Que Dios te bendiga, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Oye, por cierto, voy a tener evento el 20 de agosto aquí en la Ciudad de México. Ajá. Están cordialmente invitados. Gracias. Sale, yo te digo en dónde, ahí en mis redes sociales para que sepan en dónde es. Ahí los, este, les voy a poner el lugar. Perfecto. ¿Sale? Muchísimas gracias, amigo. Órale, pues. Gracias, me dio mucho gusto ver, amigo. Qué bueno que viniste. Gracias, gracias. Gracias. Oigan, pues yo sigo grabando aquí, moví la cámara por donde sea, pero, bueno, pues esto se puede editar, no pasa nada. Me la pasé muy bien con Julio y con el otro cómico, perdón. Ahorita te lo etiqueto, no te preocupes. Y, bueno, pues esto fue otro de los eventos que me invitan. Es parte de mi, de mi vida personal. Que, bueno, pues, me llevan a alfombras rojas, a presentaciones, a grandes shows. Y, bueno, pues, vámonos. ¿Qué creen que me, me desvié? ¿Y a dónde creen que entré al show de las dagas? De las dagas, no. De las dragas. Ya llegué. Y, bueno, ojalá les haya gustado esta visita que hice aquí en el Teatro Centenario. De Coyotan, su amigo, en las giones.